¡Suscríbete al canal! Corté la grabación. No, no, no. Estoy grabando, estoy grabando, estoy grabando, estoy grabando. Estoy grabando, tengo audio. Correcto, tío. ¿Puedes jugar algún indie que ya jugaste, pero que no jugaste su versión completa? Puede ser, puede ser, sí. Tengo independientes todavía, ¿eh? Dificultad, normal, mis cojones. Experto, pesadilla, normal. La dificultad de este juego es demasiado elevada, tío. Es que es muy elevada. Pero a ver, ¿cómo lo hacemos, tío? No puedo permitirme perder a nadie. Es que no puedo permitirme perder a nadie. Vale, a laburar, pendejos. A laburar, ratitas. Vale, aquí, aquí. El Hollow Knight, a ver, el Hollow Knight me lo voy a pasar entero cuando anuncie en fecha de salida de Silkson. Y luego jugaré Silkson, por supuesto. Hombre. Está clarísimo, loco. Red de seguridad. Espérate, red de seguridad es buena. Es que agitador, que me traiga gente. En los dos viajes siguientes trae un seguidor más. Es que el agitador está muy bien porque me trae gente rápido. Nada, red de seguridad es lo mejor. La red de seguridad es lo mejor, sin duda. ¿Por qué no puedo construir esto? A laburar, bastardos. Recoge ahí. Vale, ya puedo construir esto. ¿Qué tal, Kaya? ¿Cómo estás, tío? ¿Todo bien? Hombre, un poquito cansado, ¿eh? No te voy a engañar. Pero todo bien, tío. Pabila, hombre. Levanta ahí. Tiebra densa, no pasa nada. Recoge esto. ¿Qué vas a ir por la derecha? No lo sé. Tengo para darle al mercader, ¿no? Creo que sí. No, termina, termina. Vale. Muro derecho. Ataca en el muro izquierdo. Buen trabajo. Hay que levantar eso. Mira, repáralo. Correcto. Levanta esto. No vendrán más. Vienen unos poquitos y ya está. Vale, todo aquí. ¡Pum! Tú también. Ok. Ya tengo dos excavadores. Perfecto. A recoger cosas. Uno. Y dos. A recoger cosas, pero tú dos. Sí, sé cuál es, Rackdoll. Sé cuál es. Estoy siguiendo el Kickstarter de ese juego. Bueno, esperando que lo pongan. Más bien esperando que lo abran. ¿Qué haces aquí, hermano? Trabaja. Levantad eso. Vuelvo a tener hambre, ¿eh? ¿Crees que es una copia o que la gente exageró? Es una copia. Está... Bueno, no una copia. Está fuertemente inspirado en Hollow Knight. Está clarísimo. Que la inspiración de ese juego es Hollow Knight. Pero bueno, si es un buen juego. Si es una buena obra. Porque hay niebla aquí. No debería haber niebla, ¿no? Ah, sí. Sí, para allá. Vale. Ah, bueno. Termina, termina. Mientras sea una buena obra el resultado. A mí me da igual, tío. No debería haber niebla. Barrelito. Pero no voy a encenderlo aún. Hay que despejar esto. Hay que despejar estos escombros. Vale, gracias. Un voluntario. Despejar eso. ¿De qué va el juego? Somos un superviviente en los metros de Moscú. Tenemos que crear una base y, sobre todo, escapar de ella. Fácil, no. Posible, no. Es difícil. Es un juego muy complicado. Gestión de recursos. Construir una base. Mejorarla. Mejorar a tus tropas. Matar bichos. Aguantar oleadas. Tower Defense. Un poquito de todo, un poco. Es la polla. El juego es la polla, eh. Hermano. ¿Puedes tardar más en recoger los recursos? Por favor. Vale, me hace falta ingenieros. Vale. Tú, aquí. Ok. Ahora necesito un puto ingeniero, eh. ¿Qué tipo de juegos me gustan? Me gustan los roguelike. Bullet hell, no. O sea, no es que me desagrae en los bullet hell, pero no soy fan de los bullet hell. Ole. Rebúscalo, anda. Los metroidvania también. Ven aquí, ¿qué más les falta? Juegos de cartas, tipo deck building, sí. Vale, ingeniero. Ponte a laburar, anda. Vale. Ven aquí, ¿qué más se falta? Ah, no hay palas, joder. Bueno, ponte a laburar. Yo te protejo. Dale, dale, dale. Yo te protejo. No, no te preocupes. No, no te preocupes. Vale, esto no puede cogerlo él. Esto sí, ¿no? Yo te protejo, aloquete. Vale, hay más cajitas, más comida y más todo por aquí. Qué bueno lo que pasó en el juego de la noche luna. ¿Cuál? El juego de la noche luna. El juego de la noche luna. ¿Cuál es ese? Noche luna llena. No me suena, tío. Vale, me traes uno nuevo. Terminas, por favor. Vale, ponte ahí. Ay, mis piernas. Esta noche de travesura. Dale cañón. Los tres minutos de anuncio, ¿qué es? Será Twitch, tío. Yo no he puesto un solo anuncio en toda la noche. No he puesto un solo anuncio en toda la noche, así que pregúntale a Twitch. A mí no. Vale. Coge esto. Despeja todos estos escombros. Hay que despejar todos estos escombros ya. ¿Cuánto antes? ¿Qué pasa, Dani? Es random, supongo, ¿eh? A ver. A unos y otros, ¿no? Vale. Tengo un montón de recursos ahora. Ahora sí que tengo bastantes recursos. Necesito levantar por aquí esta bandera. Pero para poder levantar esta bandera tengo que quitar los escombros. Este es el juego de 2020. 2021. Este es el juego de este año. Salió en abril, creo. Pero bueno. ¿No hacéis nada vosotros? O sea, ponemos a trabajar, loco. Grande, Fénix. Muchísimas gracias por ese Prime, tío. Te lo agradezco mucho. Un fuerte abrazo. Venga, a defender. Bueno, espérate. Hay tiempo todavía. Quita los escombros, anda. No, está finalizado ya. Vamos a mantenerte aquí. No, por favor. Bueno, sí. Bueno, no o sí. Me da igual. Está muy guapo. Está muy guapo. Y cuando lo entiendes, mola mucho más. Solo que es muy difícil. Este juego es muy difícil. Muro izquierdo. Muro izquierdo. Alambre de espinos. Sí, alambre de espinos. No me lo han roto, eh. Por suerte. Bien, no me lo han roto. Bien. Vale. Los excavadores recogen más rápido los recursos. Gracias. ¿No tienes enemigos? Sí, los mutantes estos. Llegan por la izquierda y por la derecha. Por eso es importante poner defensas en ambos lados. E ir moviéndote. Si amplías mucho por un lado, luego la distancia recorre hasta allí. Y de vuelta es muy grande. Tienes que ir ampliando, ¿sabes? Equitativamente, más o menos. Yo ahora mismo me he ampliado mucho por la derecha. Tengo tres a un lado y uno por la izquierda. Y me cuesta un poco mantener el orden. ¿Qué más piensas jugar? No sé, tío. Estoy improvisando totalmente, eh. Ana. Quizá me he hecho un lolcito luego. Ana. Ana. Quizá me he hecho un lolcito después. Ana. Sí, he jugado el paladín, calla, pero no es mi rollo. He jugado el paladín y el overwatch. Y no... No es mi rollo, tío. No soy muy fan de los shooters, eh. Me acaban aburriendo mucho. Ahora. Ase. Vale. He construido otra avanzada aquí. Lol, como han surgido las setas. Recógelas. El Doom sí. El Doom me encanta. El Doom me encanta porque me gusta porque el Doom tiene historia, ¿sabes? En cambio, los shooters multijugador no me acaban de convencer del todo. No me... No me nomes, ¿sabes? Vale. Tenemos esto construido. Ana. Quita tú esto y quita tú esto. Vale. Estoy avanzando bien. Me sigue faltando gente. Pero estamos avanzando bastante bien. Los metros... Intenté jugar el primero, pero no lo entendí, tío. Te lo prometo, eh. En el primer metro, no lo entendí. Y nunca me lo terminé. Vale. Escombros, quítalos. No, Halo no he jugado ni uno nunca. Nunca he tenido Xbox para jugar el Halo. El Halo. Halo, Halo. No entendía nada. O sea, no entendía qué tenía que hacer. Había una parte en la que como que me atacaba unos bichos aéreos. No sabía por dónde ir y tal. No sé, tío. Tendría que rejugarlo a día de hoy, el metro. Lo jugué hace muchos años. Porque era más pequeño. Seguramente era gilipollas y no lo entendí. ¿Qué hacéis? Terminad. Ah, que habéis terminado ya. Grande, loco. Vale. Cuatro defensas por la derecha. Dos por la izquierda. Es que estoy avanzando muy dispar, tío. A ver, podríamos darle a los metros, si queréis. Podríamos darle al metro, al Reduxo, al... Luego, al último que salió, que no recuerdo ni cómo se llama. Hay que destruir estos brotes, ¿eh? Bueno, no lo hago. Gracias por los follows, chicos. Gracias por venir al stream. Hay que convertir a este ingeniero, ¿eh? Me traté en el muro izquierdo. Vale, no pasa nada. Ahora voy. Que no me lo destruyan, porfa. Bueno, repara esto, bobo. Pero, te hago un puto... Es que... Es gilipollas. Gracias, repáralo. Rompe esto, anda. Yo te protejo. Buenas noches, Missy. Podría construir muros más resistentes, vale. Vale, ahora vamos relativamente mejor que antes. Hay que quitar muchos escombros todavía, ¿eh? Tengo que quitar muchos escombros, tío. Me tragué tres comerciales. Gente, lo siento. Sí, conozco a Metroid. Soy fan de Metroid. Pero os prometo que lo de los anuncios no es cosa mía, ¿eh? Bueno. Dale caña. Vale, un brote menos. Gracias. Lo de los anuncios os prometo que no es cosa mía, ¿eh? Si fuese cosa mía, pondría 10. Nah. ¿Qué opina del Metroid Dread? Se ve de putísima madre. Me recuerda a los de la Game Boy, tío. A los de la Game Boy Advance. Y me flipa. Vale, ¿este tío qué? No, tú no. Vale, el puente. Yo creo que por aquí, por la derecha, no nos puede venir nadie ya, ¿no? Hemos llegado al puente. Creo. Y el puente está el día 12, creo. No se crea. No, 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 no. Vale, tío. Buena exploración. No podéis ninguno. No podéis ninguno crear el muro. Ahí está. Vale. No, tú no. A ver, pero, ¿se puede quedar? Me cago en tu puta madre. Ah, vale, es que son los que pueden construirlo. Ah, vale. Vale, pues por ahí eso está defendido. Un Oscar. A ver, estoy muy cansado. O sea. Un voluntario, maravilloso. Tío, esta partida vamos mucho mejor que la anterior, ¿eh? Esta vamos mucho mejor que la anterior. Mucho mejor. Vamos mucho mejor que la anterior. Mucho mejor. No, no he salido del metro. Nunca. Voy a quédeme defendiendo aquí. Tenemos cinco barricadas por la derecha. Cinco. Tengo que mejorarlas todas. Muro izquierdo. Vale, maravilloso. Me adelanto. Antes de que lleguen a la muralla, me adelanto yo. Antes de que lleguen los mutantes, les mato yo, tío. Para que sea más fácil. Hay otros tipos de armas. El personaje principal solo tiene esta. Luego tú puedes contratar... Eh... Contratar. Francotiradores. Y puedes poner torretas. Y el tío que... El tío que trae... Gente. Puedes mejorar el tren. Y tiene una ametralladora encima. Y está guapísimo, tío. Vale, tecnología avanzada. Almacén. Fantástico. A ver, ven tú. Comida no. ¿Qué es esto? Ah, escombros. Vale. Todos los escombros que se puedan quitar, quítalos. El quiteo, eh. El problema es que ahora me estoy pegando unas pateadas de aquí para allá. Están guapas, eh. ¿Qué pasa? Ah, tiene que ser ingeniero. Vale. Vale. A mejorar el campamento base. Eso lo que hace es mejorar todo. La caldera la vas mejorando. Ay, mis piernitas, chicos. Me duelen. Esta noche de travesura... Hay que encender ese barril. Enciende, bebé. Hay que romper esta mierda, eh. Hay que romper esta mierda, eh. Me queda poco. Qué marido. Estamos en el early todavía. Estamos en el early todavía, ¿sabes? Así que, de esta forma, creo que ya me quito un lado. Por ahora. Porque en el día 12... ¿Ves este puente? En el día 12 se crean unas ramas y se crea un puente. Vale, maravilloso. Voy a dejar... Voy a dejar a dos. Podríamos hacer una granja aquí, ¿no? Podríamos hacer una granja de orugas. Que esto es comida infinita. Vale, tío. Voy mucho mejor que la parte anterior. Mucho mejor que la parte anterior. Mucho, mucho mejor. Aunque no sé si me pase factura haberme expandido tanto por la derecha, eh. Vale. El almacén recibe una unidad de chatarra por cada dos escudos. Minas o granadas incendiarias que se produzcan. No. Barricadas. Vale, tengo dos desempleados aquí. Un par de ingenieros. Voy a dejar un ingeniero aquí. Y voy a dejar uno en la derecha también. ¿Qué tal, Yoyita? Muchas gracias por venir, hombre. Bueno, espérate un momento. Sí. Tengo que poner un ingeniero. ¡Ah, mierda! No vi dónde venían. Izquierda, supongo, ¿no? Supongo que vendrán por la izquierda. Por la derecha no pueden venir. ¿Qué es lo que haces aquí, tío? A la cultivar. Vale, por la izquierda, sí. Sí, es de un jugador, desgraciadamente, tío. Si fuese multiplayer, sería increíble. ¿Te imaginas lo guapo que estaría este juego en multiplayer? Uno defendiendo a la izquierda y otro defendiendo a la derecha. Sería la polla, tío. Me falta, espérate. Me falta aquí un par de... De excavadores. Mierda, me he ido... Joder. Buenas, Lausil. ¿Cómo estás? Me falta un par de excavadores en la izquierda. Esta noche de travesura. Oye, ¿pero las granjas? Ah, vale. Gran oleada de mutante que viene por la izquierda. Espérate, entremos primero aquí. A ver si nos da tiempo. Ahí va. Esto es distinto. Es distinto esta entrada. Es diferente a la otra. Anda. Pensé que iba a estar el boss. No hay nada aquí dentro. Vale, mejor. ¿No hay nada más? Vale, entonces. Eh... Vale, me voy con vosotros. Ok. Mega oleada por la izquierda. Y luego tenemos un día tranquilo. Para expandirnos hacia la izquierda. ¿No quedan palas? Joder, no me quedan palas, tío. Se hace la puerta del jefe. No. He entrado y no había nada. Creo. No había nada, ¿no? Hay que quitarle este puto huevo. Dos por la derecha. Luego lo exploro, ¿vale? En la siguiente noche, que es tranquila, lo exploro. ¡Pana! 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 Al jefe voy con los ayudantes Tú solo no puedes hacerlo Pero, este gilipollón ¿Dónde va? Puto cagón Vale, ingenieros Deféndete ahí Tú termina de recoger esto Venga, espabila ¡Fabila! ¡Fabila! Si mueren, sí Si mueren, desaparecen Vale, vámonos Gracias Adiós Joder Me lo han echado abajo, ¿eh? Qué rápido Me han echado abajo esa, pero instantáneo, tío Hay un bombardero, ¿eh? Tiene que haber un bombardero, que está tirando los rojizos Ahí está el bombardero Me muero Vale Joder Me han echado abajo dos, tío Me han echado abajo dos defensas, pero bueno He sobrevivido He sobrevivido y no he perdido a ninguno de estos Que es lo importante O sea, lo importante es no perder a nadie Eso es lo importante Hey, ¿este tío? ¿Y estos? Están como rezagados ¿What? ¿Y estos? Qué hijos de puta, ¿no? Están como rezagados Vale, a curarse Hace no me los esperaba Vale, vamos al boss ¿Por qué no pueden? Puma Vale, ahora estoy fuerte, eh Ahora estoy fuerte, chaval Estoy mucho mejor que antes Mucho, mucho mejor Buah, estoy infinitamente mejor Estoy infinitamente mejor Había dos puertas, dices Ah, mira Vale Vale Pues esta vez me he murfeado el boss Seguro Reconectad cosas Venga Vale Vale Easy bro Vale Qué paliza las dos Vaya paliza Vaya paliza Vaya paliza Se ha comido Vaya paliza Ahora sí muy mejor que antes No puedes darle un escopetazo No El escopetazo tiene que El boss tiene que matarle Tus bichos ¿No podías ayudar o qué? ¿Y aquí? Tampoco Se ha mejorado el generador La electricidad nos durará bastante tiempo Pero no es suficiente para ampliar el asentamiento Tenemos que encontrar una fuente de combustible Vale Técnicamente esta noche No deberían venir zombies Por ninguno de los dos lados Técnicamente esta noche Debería ser tranquila Después de una Después de una super wave No deberían venir bichos Me estoy arriesgando Vale Límite aumentado Ahora podemos enviar expediciones a la superficie Se necesitan tres hostigadores voluntarios Y algunos suministros para una expedición Aquí tengo que enviar hostigadores Vale Tengo un puto ejército Sí Y tengo a estos aquí farmeando Vale, estamos muy bien Podemos dejar un ingeniero aquí Tres de estos Y ya está Vale, tío Ahora sí me siento bien Límite de personas El límite que te dejen ¿Qué pasas aquí, coño? El límite son las casas estas, ¿vale? Estas casas aumentan el límite Fíjate ahora Fíjate ahora Aún no está el puente, ¿no? Límite aumentado Y se puede aumentar un poco más Esto es para construir Esto hay que hacerlo, ¿eh? Estos son armas Hey, ¿y este de las pociones? Bonificación para mejorar el generador Las herramientas tratadas Se producen un 30% más rápido Cuando la almacén está llena Suelta chatarra Eso está muy bien Muros reforzados 5% Porque la tecnología es aprendida La industria me parece mejor, ¿eh? Oye El ingeniero Hermano, ponte a currar Es lo más lejos que he llegado, sí Esto es lo más lejos Y mejor Que he hecho hasta ahora Toma Una estrellita Ha subido de nivel Vale Hostias Un hostigador Vale, ahora tengo un hostigador Estos tíos me imagino que defenderán Los puestos Con Disparando Con ametralladoras, ¿no? Vamos a verlo ¿Y esto? ¡Ole! Dispara conmigo El tío dispara conmigo Ah, y los hostigadores pueden recoger recursos Gracias Dios, tío Sí Si suben de nivel son más eficaces Tienen más vida Hacen más daño Y Recogen recursos Y construyen más rápido O sea, son la polla, vamos Logro es bloqueado A las armas ¿Qué logro es? Construye todos los talleres Vale De puta madre, ¿no? Ase Ase Recursos Hostias Huevos con bombarderos, tío Me acaban de matar Me acaban de matar un colega, tío Un luchador de estos Me falta un ingeniero Aquí, ¿eh? Colegas, eres un inútil Que alguien encienda esto, por Dios Joder Me falta un ingeniero Aquí a la izquierda Pero como rompo esos huevos Ya no puedo ¿Cómo rompo yo esos huevos ahora, tío? Voy a probar Pero esto huele a suicidio Muérete, coño Pesado Joder No puedo siquiera acercarme Roto Joder 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 Pues por aquí necesito Ingenieros Cocina de campo ¿Quién puede construir esto? ¿Un ingeniero? ¿Locos estáis aquí Haciendo nada? Ah, no Vení de aquí ¿Cómo levanto esto? Espérate ¿Qué vas ahí? Necesito un Un tío normal, ¿no? Cocina de campo Quizá tenga que cambiar Un luchador No tenga que cambiar Un luchador, ¿eh? Mira, aquí hay más De estos, tío Es que ya se complica Porque ya las distancias Son muy grandes Soy partner, tío Pero claro ¿Cómo puedo prescindir De uno de estos? A ver Necesito uno de estos, ¿eh? Ahora son españoles Como cambian las cosas, ¿no? Vale, quiero probar una cosa Deja eso ahí Mira, esto que es un francotirador El olor a carne De rata frita Se propaga rápidamente Nuestra cocina Traerá a los nómadas De toda la zona ¿Qué diferencia Entre afiliado y partner? Bastante Bastante diferencia, ¿eh? El partner Tiene muchas más ventajas Que el afiliado En cuestión de dinero No mucha Hostia, un francotirador ¡Loco! ¡Mi primer francotirador! Voy a ponerlo aquí Mi primer francotirador ¡Rescado! A ver De qué son capaces Me imagino que me atacarán Por la izquierda, ¿no? Por la izquierda Pero ¿No dispara el francotirador? No ha disparado ni una ¿Qué pasa, Seba? Lindo ¿Cómo estás, amigo mío? Tú, el francotirador No ha tirado ni una ¿Papila o qué? Tecnología aprendida Torreta automática Un arma imponente Contra los bichos La torreta automática Está activa Mientras hay un ingeniero Asignado al muro ¡Aaaaaa! Hay dos torretas Quiero Quiero ver esto, eh Quiero ver esto Quiero ver esto Quiero ver esto Torreta automática Francotiradores ¿Algo más? Vale Ahí viene uno Ahí viene uno A ver A ver A ver A ver A ver ¿Qué hace la torreta? Ah, se sobrecalienta, eh La torreta se sobrecalienta Eres español Nací en Venezuela Pero vivo en Españita La torreta se sobrecalienta Vale Pues voy a buscar Otros francotiradores Voy a ponerlos en la derecha Te traigo un voluntario Vale Ah, no Uf Lo que tarda en crear Francotiradores Mi madre Día 11 Voy a crear uno de estos Trabaja, coño Trabaja Echar de menos a Venezuela Para nada Echar de menos a comida Y a mis abuelos Ya está Vale Vale Otro de estos Me hace falta Tres de estos Para hacer una expedición Que no sé Qué hacen las expediciones Vale Vale, pero tengo que Tengo que limpiar Los huevos esos De allí, tío Como sea Pana Pana Asha Hana 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 Pana Pana Vale Con calma puedes romper esto, ¿no? Vale ¿Se oculta? ¡No! ¿Cómo tiene tanto rango? F Me acaba de matar a dos tipos por la cara Y uno de ellos era mejorado ¿Cómo tiene tanto rango? Mierda, chaval Injustísimo No sé cómo romper esto, ¿eh? No sé cómo hacer esto, gente Es que... El bombardero ese... No sé cómo... No sé, tío Es que no tengo ni puta idea, loco Terjeri estuvo en Canarias... Sí, coño Yo vivía en Tenerife Hasta hace un mes y medio vivía en Tenerife Ey, ¿qué pasa, loco? Hola, Eva ¿Cómo vamos? Mal No sé cómo romper los huevos de la izquierda sin que me maten los bombarderos No sé cómo hacerlo No tengo ni idea de cómo hacerlo sin que me maten los bombarderos A mis tropas No tengo la menor... Puta idea Hostia Hostia, me halla de plata, chaval Uff Quiero coger a uno solo A ti Vale Con los escudos podrás contra el lanzagranadas ¿Tú crees? ¿Tú crees, tío? No No, tú no eres el que puede cogerlo ¿No? El día 12 puente, es verdad Ah, que está construyéndolo Hijo de puta Vale Si eres padre no puedes hacer directo a esta plataforma, ¿no? Bueno Depende del contrato que tengas Yo afortunadamente tengo un contrato más antiguo En el que no especifica nada de eso Así que Estoy bien Estoy safe ¿Tú crees con la granja esa, no? Vale, espérate Veamos qué hay aquí El vacío legal Ah, mira Un nómada Y otro tío de estos Perfecto ¿De dónde vas, bobo? ¿Qué es esto? Las tablas de madera se sostienen por la saliva y alambre Los butantes pueden atravesar ese agujero Tenemos que cubrirlo con algo de forma segura Tengo miedo, eh A ver ¿Esto qué será? Ah, que por aquí me entran los enemigos Vale, lo hemos tapado, ¿no? Ah, me hacen falta más tiendas de campaña para poder reclutar más gente Claro, por ahí me vienen bichos Una ametralladora lo que hay aquí Te nos he investigado Ahora puedes construir muros más resistentes Uh, muros aún más resistentes Muros aún más resistentes A ver, construyelo Los demás a defender Let's go Que bien me ha venido Que flipas, eh Ya no habrá más tecnologías ¿Qué pasa, Chris Biden? ¿Cómo estás, tío? Entonces en el muro izquierdo Voy para allá ¡Eh! Pero, cógelo ¿Y el escudo? ¿Dónde está? Claro, estoy Eh, ¿ya no hay más tecnologías que realizar? Creo que ya no hay más tecnologías que realizar, eh Más tiendas, vale Como es muy fea Quiero ver cómo es el muro Tengo un escudo Pero, ¿quién puede usar el escudo? ¿Cuánto crees que llegarás? No sé, vamos a averiguarlo, tío Ah, what? Más grande aún el muro Con combustible Podríamos hacer Tres o dos Ay, me refiero al directo Pues las 20 horas que quedan Mínimo las 20 horas que quedan ¿Qué pasa, Cetita? He dormido 4 horas, tío Y llevo aquí ya desde las 7 8, 9, 10, 11, 12, 1 Llevo 6 horas No me he dado cuenta, eh Día 13 Dios, pedazo de muro, chaval Pedazo de muro, chaval Echale un par de huevos y rompelo ¿What? Uh, francotirador aquí, eh Vale Me alegra verte una pieza, hermano Los precios son caros No ha sido fácil conseguir esos tratos, ¿sabes? Vale Se está ahí generando escudos Tú coge... No, tú vas a coger un francotirador Tú vas a coger un francotirador ¿Qué tal, Mónica? ¿Aguanto bien? Sí, la verdad que sí Mónica, bien, tío Una champion Estaba fresquita cuando me levanté Pero le dije Vete a la cama, ¿sabes? Ah, vale Las cosas rojas son comida Tengo ese tío ahí Tengo ese tío ahí fabricándome escudos Por mí está en el directo Yo me fui a la cama Y Mónica se quedó aquí Yo supongo que el francotirador hará one shots, ¿no? Porque con lo que tardan disparar ¿Qué hacen estos dos gilipollas aquí? Aquí hay un tío, ¿no? Vagueando Como siempre Solo saben vaguear Los amigos de puta Estos Ha hecho un vistazo El que hay por aquí Vale, ese güey hay que romperlo, ¿eh? Para que no crezca más Creo que voy a centrarme En terminar un lado, tío Voy a centrarme En terminar este lado derecho Vale, voy a darle profesiones a estos Que están sin hacer nada ¿Y tu casa es aquí? Ah, mejorando esto, ¿no? Buen trabajo Vale, venid aquí Joder, y empiezan a llegar un montón de mutantes Ana, aza, aza, aza A ti te llevo conmigo ¿Me llevo a los paleros? Vale, sí Para romper el huevo, ¿eh? Tengo que llevarme a estos para romper el huevo Puedo mandar a tres a la superficie, sí Ahora lo hago, ¿eh? Pero quiero romper el huevo Antes de que crezca más Vale, vale, ahora sí tengo buenas defensas, ¿eh? Ahora sí me gustan mis defensas Fíjate que ya no puedes construir más por la derecha ¿Veis? Ya no hay más construcciones por la derecha Día 14 Vale, rompete esto ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? Es un vagón ¿What? ¿Ya lo habéis roto? Joder, como es Murfei, ¿no, cabrones? Rompete eso también ¿Qué pasa, jardecito? Vale, roto también Esto Saquead esto Esto A recoger recursos Bueno, espérate Es más importante romper los huevos Es mucho más importante Un bombardero, tío Joder Colega Los bombarderos, tío No entiendo Cómo hacer los bombarderos ¿Pero quién utiliza los escudos? ¿Los ingenieros? ¿Los ingenieros? No es normal, tío No es ni medio normal Lo que pegan Lo que pegan los bombarderos No es ni medio normal, chaval Me han matado dos ya Sí, los huevos rojos Hay que quitarlos Porque de ahí salen bichos, tío Ah, que han vuelto ¿Han vuelto a crecer aquí? ¿En qué momento? ¿En qué momento han crecido ahí? Tengo el lado izquierdo tocado, ¿eh? ¿Aguantan? Vale, aguantan Perfecto Dale, caña Dale, caña Cáete, tonta Cáete, tonta Full masacre Joder, full masacre Vale Quitemos estos huevos Pues no sé cómo romper esos huevos, tío Supongo que es con los... Son los ingenieros Son los que utilizan los escudos No tengo ni idea, ¿eh? Ay, que guay Como reaccionan... Eh, como reaccionan las moscas A la escopeta Vale Vale, hemos quitado esta corrupción Ah, no, ya está Quiero hacer una expedición Voy a hacer una expedición A ver qué... De qué van A ver de qué va la expedición Vamos a Matrax ¿Cómo estás? Dicen las malas lenguas Que no vas a dormir en dos días ¿Cómo lo llevas? Ah, muy bien, tío Gracias por preocuparnos Estoy bien A ver, tú usas el escudo Ah, míralo Ahí, lo tira al suelo Ah, vale Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, 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 vale Vale, 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 vale ¿Pero eso aguantará Contra las explosiones? Eso aguantará contra las explosiones Puedo probar Vale, dos de estos Dos de estos Y no, no Vale, así Cuánta gente Ya no puedo tener más gente O sea, ya He llegado a un punto en el que En el episodio anterior me faltaba gente Ahora me sobra Ahora me sobra la gente, literal Me sobra Vale, tengo tres paleros ¿Vale? Excavadores Voy a dejar a este a la izquierda Y me llevo a estos Muro derecho Muro izquierdo Vale, pues nada No me llevo a nadie Joder Joder Pero tío Esos daños Hola Johnny Vaya masacre Vaya masacre Vale, quiero intentar Lo del escudo Dios Mira todo lo que hay aquí Tío Dos huevos gigantes ¿Qué pasa Jesús? Lindo Vale, podemos hacer una cosa Puedo atraer Mira, ha vuelto el equipo de reconocimiento Que traerán Vale Vale, ahí está Tengo miedo Es que no sé cómo hacer esto Tío A ver Con el escudo Con el escudo Vale Vale, es con el escudo Dios, lo que aguantan los huevos estos Ah no, si no me quedan escudos ya No me quedan escudos ya Me queda uno Y no he llegado a romper el huevo ¿Han tocado el timbre? Perdonad ¿Han tocado el timbre? Perdon, perdón, 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 perdón Me han traído un paquete Chicos, me han traído un paquete ¿Se cae el directo? ¿Cómo? No, hijo de puta Me han traído un paquete Hacemos un boxing Eh, un boxing Grande, Cristian Grande, Cristian Muchas gracias por ese prime, tío ¿Qué coño es esto, loco? Parece bolsas de basura ¿Qué es esto? ¿Los paneles? Pero, no No pueden ser Son muy pocos ¿What? Son muy pocos y muy finitos ¿Qué pasa con el momento? Que me han traído un paquete Estamos haciendo un boxing Pero son muy pequeños Y muy finitos, tío Al menos que tengan que recuperar la forma O algo Parecen pardos de droga, tío Parecen pardos de droga Me cago en la puta, gente Me estoy haciendo daño A ver, son todos como este Pero, colegas Pero, ¿cómo viene esto? Tijeras y cuchillos Jardes ¿Quién te crees que soy yo? Un pussy de esos Esto se abre así de toda la vida Madre de Dios Pero Pero, ¿esto qué es? Son muy finos Son muy finos Son muy, muy finos ¿Por qué son tan finos? Se supone que eran de 30 a 30 por 12 ¿What? Son súper finos Una alfombra de ratón Tío, son súper finos Uno, dos Tres, cuatro Cinco, seis Siete, ocho Nueve, diez Once, doce What the fuck? 30 por 30 vienen 12 Pero 30 por 30 Pero, que diga El grosor El grosor eran 2,5 Creo Se supone que el grosor eran 2,5 Mira, como estos El grosor se supone que eran 2,5 Tío Mira ¿Ves estos? Mira ¿Ves? ¿Ves el grosor? ¿Veis el grosor? Mira el grosor Compáralo Comparad ¿Qué cojones? ¿What the fuck? ¿Qué? ¿Qué es esto, tío? Es demasiado más fino que el otro Es mucho, mucho más fino, ¿sí? Hombre Hombre Yo no sé si esto sirva, ¿sabes? Te culiaron No sé si esto sirvan Qué fuerte, chaval Qué timada, ¿no? Pegan uno sobre otro Eso es mucho trabajo, tío What the fuck? Claro, yo vi esto y dije ¿Qué cojones es esto, tío? Vale Vale, no pasa nada, tío Para fregar Espérate Déjame buscarlo en internet Aliexpress A ver si es que soy yo Igual soy yo Que soy gilipollas, tío Mis pedidos Vale, ¿cuál es mi dirección De correo electrónico? Vale A ver si es que soy yo Que me confundí, ¿sabes? Aislamiento acústico de espuma Vale Tu 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 Ah No Mira Gente Miradlo Igual hay que mojarlo Eh, mira, mira Mira, 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 mira Igual hay que... Ah No me digas que hay que mojarlos ¿What? ¿What? Hay que mojarlos Porque Jesús Los que yo compré Yo compré 24 Por 40 pavos Y estos eran 96 Por el mismo precio Yo dije, dame estos, ¿sabes? Hacemos uno ¿Me esperáis un minutito? Que traigo aquí una... Esperadme, esperadme Que lo hago, ¿eh? Esperadme un momento, ¿eh? Hacemos un buen momento pero connosco con los codos Gracias. Vale. Esto puede ser un desastre, ¿eh? Esto puede ser un desastre. Vale, ¿se ve? No puedo acercar más la cámara, chicos. Vale. Tenemos esto, ¿no? Finito. Supuestamente hay que remojarlo entero, ¿no? ¡Hostia! Sí, sí, se va haciendo más grande. ¡Se va haciendo más grande! ¡Qué fuerte! ¡Qué magia! Bueno, tampoco te creas, ¿eh? Tampoco te creas, ¿eh? Tampoco te creas. Ha crecido un poco, ¿no? Ha crecido un poco, ¿no? ¡Hostia! ¡Cómo chupa esto, ¿no? Acabo de dar cuenta que tengo la misma silla que tu novia. ¿Sí? Tú, pero entonces, ¿cuánto tengo que dejarlo remojando? Tengo que hacer esto con cada puto panel. Ha absorbido todo el agua, ¿eh? Bueno, hostias. ¡Qué puta magia oscura esta! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Comparad! Un momento, ¿eh? ¿Qué magia oscura es esta? ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Hostias! 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 Y yo tengo que hacerlo con cada puto panel. ¡Tengo 96 paneles! ¡Loco! ¡Mira, se queda grande, eh! Bueno, no son tan grandes como estos. No son tan grandes como los que tengo puestos. Pero sí que crecen, ¿eh? Sí que crecen bastante, mira. Está guapo, ¿no? Está guapo, cabrón. No puedes meterlos en la lavadora. No sé. Y los he escurrido al máximo, ¿eh? Vaya matada hacer esto con 96 paneles. Gente, hacer eso con 96 paneles va a ser una matada, ¿eh? Lo que hace uno por ahorrarse unos euros, tío. Lo que hace una persona por ahorrarse unos putos euros, loco. Lo que hago por ahorrarme unos putos euros de mierda, tío. Las cosas que hago por ahorrarme unos cochinoseguros. Hostia, hasta que muera. Exacto. No me quedan escudos. Mierda, chaval. Vaya unboxing, ¿no? Los tiras en la bañera. Pues posiblemente sea una buena idea, ¿eh? Hacerlo directamente en la bañera. Vale, eh... ¿Qué hago, tíos? ¿Puedo poner a uno a...? Ah, mira. Puedo poner a dos a rebuscar de estos. Ya ves, tío. Bueno, pero lo que queda por ver es si luego no se desinflan. Porque si se desinflan, F, ¿sabes? Hola, ergotineno. Hola, tío. ¿Cómo va eso? Hay que mejorar esto, ¿no? Ah, eso lo hacen los ingenieros. Agua de Herier. Qué rico, ¿no? Qué asco, coño. Deja uno ahí. ¿Me prestas un ingeniero, por favor? Gracias. Quiero expandir la casa, esta. Vale. La expedición, es verdad. Voy a buscarla. Mis chicos se apañan. A ver la expedición. Mis chicos se apañan. ¿Qué traen? Ah, lo que traen son recursos de estos. Hemos visto una gasolinera intacta. La próxima vez intentaré que consigamos un poco de combustible. Aunque sea una aventura peligrosa. Antes de llevar cabo nuestro movimiento, deberíamos esperar un día antes de que se vayan los mutantes. Vale, pues esperamos. ¡Ey! En la superficie, los hostigadores encontraron recursos civiles. ¿Qué es eso? Varios frascos azules y medicamentos. Al recibir daño crítico, el comandante lanza una granada de destello que aturde a los mutantes y lo cura. Los medicamentos valen para un uso. Alijo de armas, varias minas y cuatro cócteles molotov. Las minas se colocarán cerca del generador. Pues eso. Cuando se le dé la orden, el hostigador más cercano lanza una bomba incendiaria. La mezcla incendiaria es muy eficiente contra los mutantes. ¡Ojito! Yo no puedo ir a la superficie. Por ahora no. Hola, José Leiva. ¿Qué tal? Vale, pues mañana les vuelvo a mandar, ¿eh? Mañana les vuelvo a mandar. Voy a dejaros por aquí. A ver, vamos. Los voy a dejar ahí. ¿Qué tú haces aquí, coño? Ah, construiste esto, es verdad. Recurso civil no es malo. Pero no me convenció, ¿eh? Mira, minas. Está lleno de minas esto. No es peligroso y por ahí con esto lleno de minas. Gran olea de mutantes que vienen por la derecha. Prepárate. Y por la izquierda. Se han colado por la brecha abierta del túnel izquierdo. Debemos defender los dos lados. Esto pinta feo, ¿eh? Esto pinta muy feo. Chavales, esto pinta feo, ¿eh? Hermano, ¿qué haces aquí sin hacer nada? Es que tengo una cantidad de desempleados. No, pues tengo tres francotiradores. Voy a poner dos aquí y uno en la derecha. Vale, dos de estos. Estos tres los dejo aquí. Otro de estos. Y este lo voy a poner en la derecha. Se viene, ¿eh? Se viene perrón, ¿eh? El combate. Pues voy a coger a los hostigadores y los voy a plantar también. Podemos con esto, ¿eh? Hombre, que sí podemos con esto. No se ha jodido. Más te vale poder con esto. Mira, este es dorado ya, ¿eh? Este es nivel último. Mira las defensas. Tengo cuatro hostigadores, dos francotiradores, dos ingenieros con ametralladoras y dos melés. Y una torre gigante de acero. Se viene. Se viene. ¡Eh, mierda! Por hacer el capullo ha salido un mensaje y lo he quitado. Me falta un francotirador. Están impares, pero bueno. ¡Ay, un bombardero! Es que los huevos estos vuelven a salir todo el rato, tío. ¡Ay! Le he liado. Le he liado con el cóctel Mordoff. ¿Me quemo yo? No, yo no me quemo. Soy el puto dios de la muerte. Vienen, ¿eh? Puro derecho. Espero que por la izquierda se las apañen, porque estoy aquí. No me da tiempo a llegar a la izquierda, ¿eh? Algo está temblando, ¿eh? Me están tirando a la izquierda, tío. Mulo izquierdo destruido. No te puedo puto creer. No te creo, tío. Coge una llave inglesa, anda. Es que escucho como explosión. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, mutantes gigantes. Me los he perdido, loco. Me los he perdido. Me rompe la derecha, ¿eh? No puedo ir de aquí para allá. No puedo ir de aquí para allá. Vale. La defensa 5 está aguantada. Joder, vienen más. Al menos creo que gente no he perdido, ¿eh? Listo. El hice la bonificación por sobrevivir. El elijo. Logro es bloqueado. Bravo. Vale, tío. Hemos sobrevivido. Pues ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal, tío. Hay que volver a levantar todo esto, ¿eh? Curaos aquí. ¡Uff! Qué duro, tío. Qué duro, ¿eh? Día 18. Constantine. Voy a enviar a los tíos estos, ¿eh? Otra vez. Despedición. Ana. 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 Vale. Voy a enviar a estos a la expedición otra vez. Ana. 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 Vale. Supuestamente traen combustible. Entonces, tengo que reparar la izquierda. Pero es eso, tío. Si se van a quedar los huevos. ¿Cuál es el objetivo del juego? Si se quedan los huevos con los bombarderos. ¿Cómo lo hago, tío? Bueno. Vale. Vale. 26 de 24. Necesito espacio. Al menos en el kingdom no había espacio Que yo recuerde En el kingdom no había espacio, ¿verdad? Podías tener infinitas unidades Ah, es que no puedo A ver Bueno, espérate Bueno, venid todos Loco, mira esto ¿No va a salir el bombardero? Sí, sí que sale Me acaba de guanchotear a seis tíos No entiendo cómo hacer eso, tío Te lo prometo, no entiendo Me ha guanchoteado a todos los hostigadores Bueno, a los hostigadores Ahora los recupero Vaya borrales ha pegado Bueno, se viene noche tranquila al menos He ganado espacio He ganado cinco espacios Nada, plantados ahí Hermano, pero ¿cómo rompo esos huevos? Por favor, es que no lo sé Es que no sé cómo romper eso, tío Ay, coño Joder No me da tiempo a romperlos con el escudo Bueno, sí me puede dar tiempo Espérate Vale, vale, vale Creo que si puedo Si lo hago de la siguiente forma ¿Y esto? ¿Me han roto las casas? No te creo que me han roto las putas casas Esto no puedo construirlo Vale, puedo coger A todos mis Equipo a la base Volvimos de la superficie Puedo coger A todos los exploradores que tengo A todos El ingeniero, por favor Aquí ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Next Vale, puedo coger A todos Y con un escudo Intentar farmearme Todo eso, ¿no? Hermano, ¿qué haces aquí? Vale, se supone que esta es una noche tranquila Vale, necesito Vale, necesito Ya sé lo que voy a hacer Ya sé lo que voy a hacer Llevese el truco Llevese el truco Llevese el truco Adiós, Black Un abrazo ¿Qué traeis? El combustible que tenemos Nos durará bastante tiempo Gran asalto Vale, de puta madre, ¿no? Vale, pues buen trabajo Sí, llegamos a la meta Para el sofá y la tele, tío Ahora tenemos otra meta Que es el nuevo setup Para la gótica culona Vale, listo Mutantes en el muro izquierdo Muy pesado Es lo que sois Bueno, esto me lo va a llevar Para la izquierda ¿Viene un gigante? Ah, muro izquierdo destruido Vale, me están enviando gigantes Bueno, el muro izquierdo No estaba tan fuerte Conozco a Lori, por supuesto ¿Logras bloqueado? Mil, carnicería Matar a mil bichos, supongo Muro derecho Vale, espero que aguante Vale, empiezan a venir gigantes ¿Veis como tiembla la pantalla? Es porque vienen gigantes Que no he conseguido verlos Pero bueno Existen, ¿vale? Tenemos que mejorar el generador Dos ingenieros Tengo que dejar uno Vale Me llevo estos dos Vale, vale, vale Hay que mejorar Aquí necesito más Exploradores Vale Vale, y ir mejorando esto ¿Qué me dan, tío? Vale Tú te vas a convertir En palero ¿De dónde meterse, comandante? Esos bichos condenados Han invadido kilómetros de túneles Debemos luchar hasta la muerte ¿Y este tío? ¿Este tío qué coño es? Día 20 Oh, ahora te mejora Te mejora el tren Ahora te mejoran el tren Vais a ver lo que os dije Que crean como un tren Que tienen una ametralladora Y está full OP, tío Vale No sé si es que toca aguantar O tengo que romper los huevos De algún lado Loop Hero Sí React 2 Sí, merece muchísimo la pena Fabila Es un puto juegardo, eh Hazme caso Aquí tengo Dos Uno Dos Y dos No sé si es suficiente esto, eh Espero que sea suficiente eso Vale, pues Voy a hacer una cosa Voy a dejar solo a uno Mira el tren, mira el tren ¿Qué es esto? Hostia ¿Se viene la guerra final o qué? Para, 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 para Lo dejo aquí, ¿no? Grandes Vale, puedo utilizar a todos estos No tengo ningún chiquillo aquí No tengo ningún desempleado aquí, ¿no? Ingenieros Ingenieros Tengo que mejorar el generador Que sí, coño Que se está mejorando ya, bobos Pesados con el generador, loco Necesito a un desempleado Que creo que está donde la comida Vale Vale Vale, espérate La guerra, eh Viene guerra, chicos Muro derecho Y muro izquierdo Hostias Mira el tren, mira el tren, mira el tren Mira como es morfea Qué guapo, chaval Han destruido el muro derecho Me cago en tu puta madre Nada más muro derecho Es que el muro derecho Lo tengo bastante Más pocho que el izquierdo, eh Ya puedo desplazarme con el tren, tío Voy a muerte con el tren, eh Se ha mejorado el generador Claro, los gigantones estos Me cago en su puta madre, ¿sabes? Vale, hay que recuperar esto Pues es como el kingdom, Zeta No sé si conoces el kingdom Gestión de recursos Desplazamiento lateral Defender la fortaleza Está de puta madre el juego, eh Te lo garantizo Está de puta madre El juego está que te cagas Lo que es difícil de cojones, tío Tengo muy pocos en la derecha Tengo muy poca gente aquí en la derecha Muy, muy poca, tío Pues es como el kingdom Pero de mutantes Y en los metros de Moscú Bueno, puedo moverme con el tren Tú, qué guapo Y para qué sirve lo de mejorar el generador Hostia, el generador Chaval, qué grande es Elige la bonificación para mejorar el generador Refuerzo de frontera Se refuerzan un 20% los muros de todos los niveles Y las barreras retrasan más el avance de los enemigos Me flipa ese Trampas de fuego Se coloca una trampa de fuego cada dos muros La trampa se activa cuando la célula del muro es inferior al 50 No, este Hostias Una nueva mejora Dale, caña Mira, cócteles molotov Vale Por aquí tiene que haber gente, ¿no? ¿No hay gente aquí? No me jodas ¿Dónde tengo el desempleado, loco? Ah, puedo seguir mejorando esto Claro, ahora puedo mejorarlo todo un poco más, ¿no? Pedir dresina Ah, el tren, ¿no? Ah, el tren Ah, mira, llega el tren ¿Dónde coño tengo al desempleado? Esto hay que mejorarlo también, ¿eh? Constantin, Valerie No, el tren tiene que estar en la derecha, ¿eh? La derecha es el lado más débil Voy para la derecha, tío ¿Cuál será la última mejora? Ah, el desempleado está cogiendo escudos Coño Tengo unos escudos ya Necesito los escudos para romper los huevos Que son gigantes ya, los huevos Es que lo de los huevos Va a ser muy jodido, ¿eh? Vale Muro derecho El muro izquierdo me la suda, tío Está petado el muro izquierdo ¡Uy! ¡La pollas! Entonces... A estos tíos ya no hacen falta aquí Estos tíos ya no hacen falta aquí Tengo que llevarlo junto con un desempleado Para intentar romper los huevos, ¿eh? De hecho, voy a quitarle Uno de los empleos Bien, perfecto ¡Hostias! Ese es Jesucristo, ¿no? El que acaba de mejorarse Vale, ahora voy a ir Con todo A romper los huevos de la izquierda, ¿vale? Con todo Con todos vosotros Vale, sí Joder, macho Vale Ardet, hijos de puta Vale, se viene, ¿eh? Vale El asalto final No Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Vale, a ver cómo hago esto Tengo miedo, ¿eh? Vale 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 Siguiente Le ando a mis colegas Vale Vale Lo conseguimos, ¿eh? ¡Qué marcadita! Marcada, chavales Marcada Que flipas, ¿eh? Vale, hay otro allí Tengo que ir a curarles Ahora iré a curarles, ¿eh? Vale Marcadísima, tío Ah, no Esto lo tiene que hacer el ingeniero, ¿no? Easy Eh, terminé de aquí Vamos Ah, vale Eso lo hace el ingeniero Vale Perfecto, tío Bien ¿Podemos levantar eso? Curaos, loquetes No murió nadie Y perdí solo cuatro escudos Qué buena, tío Qué buena Qué buena, tío Qué buena Vale Vale, no es tan difícil, ¿eh? Si llevas muchos exploradores Que farmeen Eh, tu jefo Gracias por ese prime, tío Un fuerte abrazo Muchas gracias Vale, pues Voy a pedir aquí No, aquí no voy a pedir nada Este lado está fuerte, ¿eh? Bueno, espérate Quiero mandar a los ingenieros a tapar ¿Vale? A tapar el hueco Vamos a defender esta noche Por cierto ¿Cuánto lleva el archivo este? Va ¿Tengo disco duro suficiente? Sí Tengo disco duro suficiente Es el string de only The only one El único, bro ¿Cómo estás, tío? Muchísimas gracias, ¿eh? Por el prime Muro derecho Me la suda Está el tren allí Que se las apañen, loco Se las tienen que apañar con el tren No me jodas ¿Qué estás descargando? No, no Descargando no Es este archivo Y llevamos Dos horas de grabación O sea A ver si no va a aguantar La grabación, ¿sabes? Pero debería aguantarnos El muro derecho Está amarillo No me jodas No aguantáis por la derecha No me jodas Tenéis que aguantar, ¿eh? Tío, en la derecha está el tren No me jodas No pueden aguantar por la derecha Reparáis, por favor Por la derecha Muro derecho Bueno, aguantáis Tenéis que aguantar No me toques los cojones Vale, voy con refuerzos Un francotirador Y uno de estos Vale, francotirador Y obsticador Para la derecha ¿Qué pasa, Jux? ¿Cómo estás, hermano? Bien, lo han reparado Ha aguantado por la derecha De sobra, tío Pues bueno, ahora le meto Dos unidades más Y con eso tienen que aguantar Pero infinito Día 23 Vale A ver, Ruslan Cúrate, bro O sea, cúrate, hermano Pobrecillo, ¿eh? Lo que ha tanqueado este ¿Has estado probando juegos de los recomendados? Sí Alguien me recomendó uno llamado Muk Y me echó unas risas Con la gente del chat Que es como Minecraft Con Isaac Una cosa muy rara, tío Muy guapo Vale Voy a terminar por la izquierda Que no voy a dormir en stream Gente, no voy a dormir en stream A la tecnología le queda poco ya Yo creo que este día siguiente Gente, ¿lo pasáis bien? Chicos, ¿lo pasáis bien? Lo probé, tu jefo Lo probé Pero no soy muy fan del hotline Vale Ni todos estos dos Me duermo y vuelvo a verte Nada más despertarme Grande, tío Quita Vale, tápate esto Vale, tápate esto ya Digo, no sé Igual la gente querrá que juegue al LOL o algo ¿Sabes? Me alegro que lo paséis bien, tío Vale Hay que ir allí Bien Han tapado esto, tío ¿Qué pasa, pingolini? ¿Has dormido o qué? ¿Vos? ¿No hay voz aquí? Tenos investigada Ahora puedes construir muros Muy resistentes Muros muy resistentes De fucking go Se va, lindo Ah, y sigue desarrollando Otra tecnología más What? Todo menos LOL Yo me lo paso mejor Jugando indies, eh Ese era un ojo El last spell Eh, lo tengo Farclar Tengo el last spell Podemos jugarlo luego Si queréis Ah, no me quedan recursos Podemos jugar el last spell Luego si queréis, eh Necesito recursos, tío Vale, hay que entrar luego En esa puerta Muro derecho Ah, el muro derecho Tenéis que aguantar, eh Os puesto más refuerzos No jodas En el derecho tenéis refuerzos Y el tren O sea, si no aguantáis con eso Me cago en vuestros muertos Muchas veces estás por el streamer Como lo es En este caso Pero cuando pones LOL Se me hace pesada Ya lo entiendo, tío Es que el LOL no es para todos Si no juegas al LOL No lo entiendes Y te aburre Y te frustra un poco Eso no entiendo Vale, ¿qué hago contigo? Ah, te voy a utilizar Para romper más De las... Vale, pues Voy a muerte Voy a muerte a la izquierda A terminar la izquierda No, a entrar aquí Espérate Deja que pase la noche Vale Emboscada, no pasa nada Fácil Vale Vamos a por recursos mejor Que quiere construir Que quiere construir los muros Muy resistentes Venga, saquead, saquead Robadlo todo, cabrones Vale ¿Qué tal todo empleable? Pues llevamos ya 23 horas de stream Y quedan 19 A ver Dale que aguantamos Dale que aguantamos Dale que aguantamos Dale a este Al bombardero Por Dios Matad al bombardero Perfecto, tío Perfecto Tío GG, chicos GG Vale, hemos limpiado todo esto Vale ¿Qué más hay por aquí? ¿Habrá más huevos? Hay una entrada, eh Hay una entrada Vaya juegardo, eh No sé qué pensáis Pero vaya punto juegardo Pero abrid eso, coño Dale 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 Vale Hay más huevos Joder, que pesadilla Bueno, poco a poco Poco a poco, poco a poco Esto lo hice también, ¿no? Sí ¿Qué será esto? Ah, tapiados, ¿verdad? Joder, soy gilipollas Muros más resistentes Let's go Construirlo rápido, por Dios Hola, Link ¿Qué pasa? Muros muy resistentes Dale, bobo ¿Quieres darle? ¿Quieres construir? ¿Por qué no construyes, te gilipollas? Hermanos, este ingeniero es imbécil Está guapo, está guapo Parece un poco mongol, o sea Ah, pero este no es el último muro Ahora viene el último muro Juraos, anda Vale, estamos Gucci Voy a terminar por la izquierda, ¿vale? Voy a llevarme otra vez a los exploradores Con el tontito Y terminamos de destruir la izquierda, tío Venga, Luffy Buen provecho Día 25, tío ¿Cómo está la cam? De calentita Bueno La cam me la aguanta, yo creo Dale caña, bebé Dale caña, bebé Vale Vale ¿Cómo es el muro? ¿Este es el último muro? Vale Vas a terminar por la izquierda, tú Me siento poderoso Tengo seis escudos Tengo a uno generando escudos Pero debería poner a otro No, me he traído ingenieros ¿Por qué me han seguido los ingenieros? ¿Son gilipollas? ¿Por qué me han seguido los ingenieros? Eso que esmurfean, tú Vale Me quedan dos escudos Hay más para allá Joder Uy, que todavía hay más ¿Cuántos huevos hay, por Dios? Corre, corre, corre ¿Cuántos huevos hay, hermano? Qué barbaridad Y esto hay que repetirlo también por la derecha, ¿no? Bueno, la tecnología está a punto de acabar Buenos días, puro madness ¿Qué pasa? Debo anunciar que procede a la suicidación Mi mujer me ha terminado Tío Hay más peces en el mar, hazme caso Aunque sea tu mujer Ni suicidación ni hostia Espabila Mucha fuerza Y aguantar como un machote Bueno, derecho Me la suda Tecnología investigada Las minas las producen los ingenieros Y se colocan automáticamente junto a los muros Vale, voy a coger Las minas terrestres explotan cuando un grupo de mutantes las pisan Son particularmente efectivas contra los grandes individuos El laboratorio se ha convertido en dronódromo Los drones extraen chatarra y la llevan al almacén Qué puta locura, ¿eh? Ay, mierda Vale, venga, generando Gracias, Emma, cortez, linda Puro Madness, te queremos, tío O sea, espabila, hermano Tiene fin, sí Cuando limpias los dos lados, Z Tienes que limpiar de huevos los dos lados Vale Tremenda la binatural Celta, mejoras más ¿Alguien que ha pillado la referencia? Grande Dale, vamos a la izquierda a terminar de por un lado, tío Hay que terminar por un lado Ah, me faltan escudos Me faltan escudos, tío Es que sin escudos no puedo ¿Qué es esto? ¿Esto qué es? A ver Buen momento Vale Vale ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Puedo poner a dos? Grande No pasa nada, tío Esas cosas pasan, ¿eh? No es el fin del mundo La gente no muere por ello Tú no vas a ser menos Wake up Be strong Tío, este juego está guapísimo Vamos a ver si nos da tiempo a limpiar una wave más de huevos Buenos días, don Doge Para adelante Hay más Vale, hay más todavía, ¿eh? Vale Vale Pero, ¿cuántos hay, tío? Es que, ¿cuánto hay, hermano? ¡Qué barbaridad! ¿No tienen límite los huevos estos o qué? ¿Es infinito? No puede ser infinito, ¿eh? Tiene que haber un límite Tiene que haber un tope Hola, poeta No es infinito Vale Es que mira todo lo que he limpiado, hermano Y no se acaba Vale Vale, curaos Curaos Con esos últimos huevos ya terminaba de limpiar Te quedan tres días para aguantar ¿Y qué pasa los tres días? Bueno, no me lo digas, no me lo digas ¿El juego acaba el día 30 o algo? Contente que te da el muro derecho Vale En el 29 Ay, por Dios Ay, por Dios Buenas, Manu ¿Qué pasa? Conviertas a los paqueros A metralletas O a ingenieros A veces te parlo peor Pero, ¿qué pasa con...? Pero, ¿y qué pasa con...? Lo diré, tío Eh Y estos francotiradores Porque vienen aquí ¿Qué pasa con los huevos? ¿No hay que romperlos? Hay diferentes niveles En el roadmap del juego O sea, en los planes que tiene Los devs del juego Van a incluir más mapas, sí Lo cual me hace muy feliz Hola, Elías ¿Qué pasa? Muchas gracias Vale A ver si nos da tiempo A ver si me da tiempo A romper los huevos que quedan Así que no sé qué pasa Si los rompes o no, ¿sabes? Si rompo los huevos, ¿qué pasa? Si no los rompo, ¿qué pasa? Es que me quedan los huevos De la derecha también Quiero romper esto O sea, al menos para ver ¿Qué ocurre? Si hay un tope de mapa o algo Uf, lo reventaron antes de que disparara Qué maravilla Eh El tope Los rompes para que no te aparezcan Mon gigante Si los dejas, todos esos huevos salen Y las oleas son más grandes y peligrosas Ah, o sea, que no hace falta romperlas O sea, no hace falta romper los huevos, entonces Es algo secundario Ah, pensé que Pensé que el objetivo del juego Era romper todos los huevos, tío En plan, de purgar toda la La contaminación y tal Ayuda a no sufrir las oleadas Vale Cuenta para mi escopo Vale, 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 vale Yo pensé que era el objetivo del juego, tío Igual debería convertiros a vosotros No me va a dar tiempo, ¿verdad? De convertir a estos en... Corred, coño Los metidos no morir, ¿no? Ay, quedó uno Bueno Vale, estos dos me han quedado aquí Pones a cultivar, ¿sabes? Sua la polla Pero es que tengo una leche Grande hacer Tengo seis putos snipers Y tengo un tío aquí sin hacer nada O sea, un inútil de estos Hostia, me rompen LOL ¿En serio no podéis aguantar por la derecha? Me está vacilando Hostia, hostias Claro Han salido todos los gigantes Por la derecha, ¿no? Mierda, estoy fucking Nah, estoy jodido, ¿eh? Hostias Me han puesto fino Hostias Que me muero yo Los putos gigantes de la derecha, ¿no? Muro izquierdo me la suda, tío Ah, que me han roto el muro izquierdo Pero si no había Si no hay gigantes por el muro izquierdo Me acaban de matar a todas las tropas de la derecha ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Me han matado todas las tropas de la derecha, tío ¿Qué cojones? Los huevos de la derecha, seguro Su puta madre, hermano Ah, ¿y qué pasaba si sobrevives, tío? Bueno, F, ¿no? Días sobrevividos 27 Sobrevive 18 días en el modo experto en dificultad superior para abrir una nueva sala ¿Y esto qué es? Fábrica de munición Mejora el daño de los comandos Necesita ingenieros para funcionar Me han esmurfeado, ¿eh? Fábrica de cemento Aumenta la durabilidad del muro Reduce el daño por explosiones Necesita ingenieros para funcionar Bonificaciones usadas Vale Entonces me falta O sea, esto lo he desbloqueado, ¿no? He desbloqueado esto Fábrica de cemento ¡Qué guapo, tío! Y desbloqueado también la fábrica de munición, ¿no? Dios, la oleada final ha sido imposible ¡Qué guapo, tío! Pues la oleada final ha estado increíble Bueno, voy a dejar de grabar Espero que os haya gustado Tres horitas de vídeo casi Yo sigo en directo Me quedan 19 horas Un abrazo, un beso Ahora vuelvo, ¿vale? Ahora vuelvo, chicos Pongo la outro y vuelvo Esto es para YouTube, ¿vale? Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!